de la Secretaría de Movilidad de Medellín explicó los argumentos que presentó para apelar la decisión de un juez de quitar algunos elementos que hacen parte de los carriles preferenciales. Los reparos a los hitos y bordillos que dividen los carriles preferenciales para los buses en Medellín han sido una constante y ese inconformismo terminó con una orden judicial que ordena a la Secretaría de Movilidad su desmonte. Pese a ello, por ahora, esa dependencia no lo hará. Hay mucho, digamoslo así, conductor de moto que no está habitualmente a conducir por estas partes y se lo han encontrado, o sea, al cambiar de carril. Veo que muchos carros hacen un ingreso muy brusco, entonces veo que de pronto en cualquier momento pueden hacer un accidente, puede pasar algo. El fallo en primera instancia fue apelado por el municipio bajo dos argumentos. El primero es la reducción en la accidentalidad en las zonas donde funcionan los carriles preferenciales. En todos los lugares donde se ha instalado el carril preferencial en nuestra ciudad se han disminuido los siniestros viales con lesionados y con mortalidad en Medellín. Y el segundo que también es muy importante, que los tiempos de desplazamiento del transporte público en estos sectores ha mejorado para las personas. La segunda justificación de la Secretaría de Movilidad presentada ante un juez es la reducción en los tiempos de desplazamiento de los buses de servicio público que emplean esos carriles. En promedio tenemos registros de que se ha mejorado cerca de un 11% los tiempos de desplazamiento, entonces no solo se están mejorando las cifras de siniestros viales en reducción, sino también que se está mejorando el transporte público en los tiempos de desplazamiento en estos sectores. El fallo ordena la modificación de la señalización de los carriles, más no su eliminación. En Medellín los carriles preferenciales suman 72 kilómetros y la iniciativa ha sido replicada para otros municipios del Valle de Aburrá.